Había un joven que tenía un origen muy humilde, muy humilde, era muy, muy pobre, huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit, ahí se fue a vivir ante la necesidad. Y yo lo conocí porque formaba parte del… se formó en el movimiento revolucionario Punto Crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa cuando venía a sesiones del PRD. Porque viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. A un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo, no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable, es muy lamentable que un traidor a la patria pretende injuriarme aquí impunemente. Bueno, pues aclaro en el punto que estoy de acuerdo y aclaro que me da tristeza. Fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa y en las pobres también, en las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI, el PAN, que lo oprimió y que lo asesinó, es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Mire, siempre los cobardes huyen y hay uno que está corriendo aquí en este momento. Yo quisiera recordarle, presidenta, que yo no mencioné al señor Fernández Noroña por su nombre en mi intervención de la sesión pasada, nunca lo mencioné por su nombre. Me referí a sus dichos, que por cierto, yo no comencé esa discusión. Él fue el que, metiéndose en un tema como hoy, que no tenía nada que ver con el debate político, intentó injuriar a nuestra coalición y a nuestra persona y obtuvo una respuesta. No quisiera dejar de responder a algunos de estos temas, porque es muy lamentable, porque el señor se la pasa agrediendo, insultando, poniendo apodos, no llegando al debate sustantivo. Algunas precisiones, el señor no es fundador del PRD, él llegó después. Él no fue miembro de la convocatoria que se hizo un 28 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que firmamos 300 personas, entre otras yo, yo soy convocante a la fundación del PRD a mis 24 años de edad que tenía. Señor, no existía.